¿Cuál de las dos vive con VIH? La 1. El VIH está en la sangre, no en la apariencia. Cruz y raya al estigma y la discriminación. ¿Cuál de los dos vive con VIH? Ninguno de los dos. El VIH está en la sangre, no en la apariencia. Cruz y raya al estigma y la discriminación. No siempre fui el Big Papi. Yo nací en un barrio pobre y aprendí que por fuera parecemos diferentes, pero por dentro somos seres humanos, con igual derecho a la salud, la vida, la educación, sin importar orientación sexual, raza, condición de salud o a lo que te dediques. Cruz y raya al estigma y la discriminación. Consejo Nacional para el VIH y el SIDA y este canal.